¡Sedria y bienvenidos aquí en un nuevo vídeo para el canal, el capítulo número 6 de esta serie! Y si no habéis visto el episodio de ayer os lo recomiendo que lo veáis porque conseguimos pasar la prueba. Pero por desgracia al empezar el episodio pues nos salió un dino salvaje, lo quise matar con Sandro, nos metió un furia dragón y... Pues mirad, la respuesta de dónde está Sandro es en el equipo no porque lo mató de un golpe. Pero bueno, la parte positiva es que me habéis dicho que el cajón está a nivel 16 así que mini de momento puede combatir. Bueno, de momento y no lo voy a subir más porque si no, no podrá combatir. ¿Cuánto le queda de hecho? 300. Bueno, aún puede hacer algún combatillo. Pocaccio está al 14, blessor al 13, que blessor ayer se la sacó, o sea, blessor estuvo espectacular en ese 2 contra 1. Lo hice súper bien y además hoy podemos capturar en esta queridísima... Eh, espera, 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 que he ido a un MT, espera. Ah, no, pero ¿cómo se rompe esto? Ah, no podemos romper. Ah, esto sí se rompía con los Tauros, creo. Ah, no puedo coger ese MT, tío. Ojo. ¿Qué ven mis ojos? Gracias a esos Pokémon a conseguir hacerse con la luz de cristal Z. Los habitantes de esas islas afrontan las pruebas para así acceder a misterios y energía conocida como poder Z. Hostia, toca el combate contra estos. Curioso y cuando menos, al no depender de otras personas para sacarse las castañas de fuego. Y menos aún de la tecnología. Me parece admirable. Ah, no te había visto. Perdón, a mí me llamo Miria. Un placer conocerte. Miria. Siro, ya me puedes... ya a mí te puedes referir como Siro. Supongo que lo propio es seguir las costumbres de Kigalola. Si un objeto de nuestra investigación se registra el Z, no puedo evitar fijarme en esas Pokémon cosas. Son realmente interesantes. Bien, hemos de irnos ya. Quizá nuestros caminos puedan cruzarse de nuevo. ¿What? Es un poco raro, ¿no? Lo que hace esta peña, la verdad. Eh, vale. Pues... ¡Eh! ¡Primer Pokémon de la ruta ya salen! Es que tío, tío. Bueno, bueno. Es Evoloke. Es Evoloke. Es Evoloke. Así que todos los Pokémon son útiles. Casi me deprimo, pero acabo de recordar que es Evoloke. Así que puede evolucionar por un Pokémon. ¿Vamos a tirarle una Nidobol? Pero quizá es mejor una Super Bowl aún así. Vale, todos a rezar. Por cierto, también me habéis dicho muchas gracias que Lota te evolucionó al 14. Es decir, que cuando Lota suba a otro nivel va a evolucionar otra vez. Así que... Bien. Bien, a ver si nos evoluciona algo bien. Por cierto, Skitty atrapado. Así que se va a llevar el mote de Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, por apoyar esta serie. Esperemos que en un futuro este Skitty, que no me acuerdo ahora exactamente a qué nivel evoluciona, pase a ser un Pokémon interesante. Bueno, seguro que lo será. Lo bueno del Volok es eso, que los Pokémon que a priori pueden parecer una mierda. Luego quizá no lo son tanto. Y vale... No, déjame en paz. A ver qué podría haber salido también. No, ¿por qué sale Sandro? Ya empezamos aquí a... Que nos hace daño esto, eh, tío. ¿Por qué nos sale Sandro? Que ayer murió, ¿vale? Y nos jodió, tío. O sea, muerte. Joder, pero ¿cada cuánto sale en Pokémon aquí? Un Gribbling. Vamos a tomar un Skitty, tío, que puede evolucionar. Vale. Eh, de todas formas, creo que hemos intentado... Un C. Uh, voy a decir, intentarlo matar, pero... Eh, solo le afecta a la demolición, creo. Vamos a sacar a Pokaxus. Es que tenemos que levelear, chicos. Pues si está al 16, el Kajuna nos puede partir en 50. Aunque creo... Hostia, reducción. Creo que nuestro futuro más fuerte es... Es... Su Ana. Actualmente, porque... Ya sabéis que al evolucionar... Nuestro... Nuestro Totoday la Alota, pues perdió potencia. No nos van a engañar. Pero bueno, a ver si insertamos ya por fin un ataque. Vale, se come el Hidropulso. No lo confundimos. Reducción otra vez. No me mola que agarre reducción. Hidropulso. No, no, no. ¿Qué? Casi lo he liado. Casi cierro el juego sin querer. Casi cierro el juego sin querer. Vale. Damos dos Hidropulsos. Le queda solo un toque. Tornado. Lo estoy quitando bastante, pero no nos mata de otro golpe. Hidropulso. Vale, bien, Pokaxus. Además, le estamos pegando con ataque especial. Porque quizá le podría haber pegado con ataque ala. Pero tiene risquicio. Seguramente. Así que nos hubiera quitado bastante vida. Vale, ¿veis? Sí, sí. De stats, Pokaxus. Es que... ¡Golpe aéreo! Vale. Golpe aéreo, por ejemplo, va muy bien cuando se suben esta evasión y estas mierdas. Porque golpe aéreo no falla, tío. Es un ataque ala mejorado. Así que guay. Perfecto que Pokaxus nos aprenda eso. Blesso al 14. Bien, también. 600 de experiencia nos ha dado este dribbling. Vale, ¿puedo salir ya? Parece que cuesta la vida salir de esta cuadra. Bueno. Es que aquí lo podemos matar fácil con Blesso. Tenemos demolición. Nivel 8. Vale, le metemos el demolición. Y a priori debería ser de un golpe. Pega tan poco. O sea, es que ya os digo ayer, Blesso le pegaba un x4 a Macargo. Si no, nos hubiera gustado demasiado, ¿eh? O sea... Tuvimos la suerte de que era un débil a tierra. Si no... Estoy flipando, tío. En plan, no puedo avanzar. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Por favor, déjame huir. No, podemos intentar... No, es que como tenga terremoto o algo así, tío... No quiero jugar nada. No, no, no. Ya ayer nos salió un Deino al 7. No quiero ninguna otra baja inesperada. Vale, por fin salimos de aquí. Joder, lo que ha costado, tú. Hola de nuevo, ¿sabes Capitán Leon? No lo dice. Uy... Entonces creo que por ahora te irás encontrando barreras de los capitanes. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con poco muy fuertes. Cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto. O sí, como tú, si hubieras para hacer recorrido de insulada. ¿Lo comprendes? Pues yo lo con Capitán Obras Magia. Me encanta hacer así y hay un señor que abre la puerta, pobrecillo. Si señores no le pagarán. ¡Míralo! ¡Alehop! Todo el mundo se ha hecho un poquito más grande. Soy el único Capitán que hay aquí en la isla de Melemel. Eso significa que esta prueba era la única que debías superar. Ahora que lo has hecho debes informar al caudan. Al cojune de la isla. Hostia, nada toca combate contra él. ¡Ojo! Pero eso es una ruta, creo. ¡Uf! Nuevo Pokémon. Bien, eso me mola. Buenas, Adri. ¿Y tú que eres como un libro abierto? Por tu expresión puedo decir que la prueba te ha ido de fábula. ¿Me equivoco? Muy bien. Te has ganado una... Contrarte algo sobre el poder. Zeta. Vale, sí. Quizá eso de... Le tendremos que poner el cristal a alguien. Eso sí que es verdad. Para tener ataque Zeta. Porque seguramente el cajuna tendrá un ataque Zeta. Así que cuidado. ¿Qué quiere hacer? Ah, nos va a enseñar cómo funciona. Growlite. Rockraft. Vale. Esto creo que no está randomizado. A ver, luchar. Le da al poder Zeta. Que sí, sí, sí. Le doy. Vale. Y hay... Malicioso Zeta. Hostia, no sé qué hace. Tengo curiosidad por saber qué hace malicioso Zeta. Vale. Le transmite toda su energía a Rockruff. Y hace la carrera arrolladora. Vale. No necesitaba un tutorial. Pero bueno. Nosotros le tenemos que comer con patatas. Hostia. Es que los ataques Zeta, en verdad. Te pegan ese sopapo, tío. Y te matan. Hay uno. Que se llama Gigalítico. No sé qué. Que te tira una piedra que aplasta tu Pokémon. Y te piensas. ¿Cómo un Pokémon por la montar? Que una piedra que es gigante. O sea, que es como un mundo entero. La pasta. Ahí está. No sé. Tengo que ir a la ruta 3 a ayudar a Lidia. Vale. Era Lidia, no Lidia, tío. Que si no me lío, macho. Vale. De todas formas, también vamos a aprovechar y poner a Héctor primero. Para que sí suba de nivel. Porque Héctor al 8 sí que no va a hacer nada contra Pokémon hasta el 16. Es que tendríamos que poner el repartir, tío. Pero claro, el mini puede subir de nivel. Se me ocurre. Si dejo a mini... Bueno, creo que dejo a mini. Es activo el repartidor. Vale. Esta es la caja de los muertos. Así que la caja de esto... Vamos a dejar de momento... Guau, es que tiene 33 de ataque. Y quizá lo necesitamos, tío. Nada, nada. Es que no me la quiero jugar. Porque luego nos hace falta un ataque de tipo planta o lo que sea. Y tenemos el megagotar de Facundo. Pero que Facundo ha perdido una de las estadísticas que flipas. Es en ruta 3, creo, ¿no? Ruta 3, capturamos. Vamos. Primer Pokémon de la ruta es... Vamos a algo guay. Hostia, un ultraente. Bueno, estos son como los legendarios. No cuentan. Pero lo que quiero es que me dejo huir. Hostia, nivel 13. Huir. Vale, escapamos. Ese eléctrico no sé qué más tipo. No recuerdo ahora si fue o qué, pero... Que son monos los Pokémon pájaro. A ver. Depende de lo que tú intentas por Pokémon pájaro. Vale, vamos a luchar contra este entrenador. Los Pokémon tienen habilidades muy disparas y saber cómo emplearlas bien en combate es clave para alzarse victorioso. Vale, vamos allá. A ver. Se transforma en la entrenadora Guay Albert. Y nos saca... Y nos saca... Es que nos saca... Phantom. Tipo planta. Eso sí que no me mola que sea tipo planta. Vale, creo que lo más óptimo será... Están al 12. Sacar a Pokaxus. Y Pokaxus meterle golpe aéreo que acaba de prender. Ya que el planta es neutro. Si algo tiene bueno el agua volador es que... No, rayo confuso, no. Que el planta es neutro porque recibe un eléctrico por 4. Así que, bueno. Golpe aéreo. A ver si no se pega a Pokaxus. Vamos a Pokaxus. Bien. Mátalo de un gol. ¡Olé! Buenísima. Vale, Phantom fuera. Vale, lo que en vez de hacer esto con bleso debemos hacerlo con Héctor. A ver si me acuerdo otra vez y no hago el tonto. Pero espera, si vamos a capturar mejor que no. Vamos a capturar. Aquí, ahora sí. Vamos a por el primer Pokémon de la ruta 3. A ver qué es. Un Pinsir. No evoluciona, pero tiene Mega. Así que puede estar guay. Vale. Vamos con golpecabeza. No lo vamos a matar. Atadura. Cuidado. Con esto no podemos cambiar. Nos quita poco, pero cuidado. Vale, metemos un golpecabeza. Vale, podemos meter otro. Cuando nos quita esto, 5. Se ha quitado 7. A ver qué nos hace atadura otra vez. Vale, cuidado con las ataduras. Vale, le podemos meter incluso otro. Ya se aseguramos 100% la captura. Un Pinsir es muy buen Pokémon porque tiene muy buenas estadísticas. Y además ese se tiene Mega. Cuidado, agarre. Vale, lo capturamos ahora. Tenemos un problema. Bolsa. ¿Dónde está Super Bowl? Tenemos 13. Vamos Pinsir, captúrate por favor. 1, 2, 3. Sí. Pinsir atrapado. Vale, pues este Pinsir se va a llevar el mote de Abdel. Muchísimas gracias Abdel por apoyar la serie. Te llevas este pedazo de mote. Bleso sube al 15. Bien. Tiene mucha defensa Bleso, pero lo demás es basura. De momento. Así que bueno. Será un buen tanque. Y a ver qué tal este Pinsir. Que puede tener Mega. Que eso mola mucho. Ojalá tengamos otra Mega como tuvimos con Tony. Vale, pues Abdel te llevas este mote. Mira, esto es fácil de escribir. O sea, fácil, rápido. Porque están todas las letras al lado. Vale, Abdel se ha unido al equipo. Perfecto. Vale, pues tenemos el equipo cerrado de 6. Por fin. Con Héctor y Abdel. A ver. Vamos a mirar. No hemos mirado nada. Ni Héctor ni Abdel. A ver. Bueno en ataque. Hostia. Bueno en ataque mola, eh. Ey. Héctor tiene canto. Cuidado. Es un 55, pero tiene canto. Uh. Ahora no me acuerdo si es atacante físico o especial. Pero bueno, da igual. Porque luego va a evolucionar. Pero bueno. Nos iría bien que evolucionara. Sinceramente a un Pokémon. Que sea bueno en ataque especial. Porque la naturaleza es buena. Si tenemos un Pokémon así. Pero bueno. Lo sé. Veremos de qué evoluciona. Vale. Pim pam. Cúrame. Enfermeda Joy. Así también puede luchar Abdel. Porque Abdel tiene que luchar y pillar experiencia. Vale. Con 5 Pokémon podemos ir contra el Cajuna. Así que bien. Deberíamos de poder. No sé si el Cajuna tendrá 6 Pokémon. Puede ser que mi amigo se haya pegado la fumada típica de 6 Pokémon. Pero bueno. A ver. Ruta 3. Si ponen ruta 3 y alguna otra variante se van a capturar. Es otra ruta. Así que espero que... A ver si cambian. Vale. Vamos a luchar. Tenemos que luchar. O sea, 100%. Oye. Sabéis que el tipo de movimiento que usas también es importante, ¿no? No solamente el tipo de Pokémon. Gracias por tu consejazo. Vale. ¡Ujo! La pareja Gamberra Celia. A ver qué nos saca. Celia. Estario. Vale. Estario. No. Pero si había puesto... No había puesto a Héctor primero. Soy tonto entonces. Soy tonto. Yo había puesto a Héctor primero. Bueno. Vamos a sacar a Pogasus. Sacaría a Mini. Pero no me fío en que me dé 300 y pico de experiencia. Y se nos vaya a nivel 17. Fortaleza. Vale. Se aumenta la defensa. Hostia, no. Pero nosotros le pegamos por especial con golpe aéreo. A ver qué tal. ¡Uh! Media vida. Vale. Perfecto. Aguantamos este pistola agua. Bien, Pogasus. Y le metemos un golpe aéreo. En vez de que lo matas. Buenísima, Pogasus. Vale. Y ahora sí voy a cambiar y voy a poner... Primero a Héctor, tío. A ver si... Pero si antes lo había puesto. Yo juraría que antes lo había puesto. Me habré empanado. No sé. Vale. Ahora sí, Héctor. Es que claro, si no, Héctor se nos va a quedar atrasado de nivel. Y eso no nos interesa. Eh, vale. Pone que tenemos que ir aquí la flechita. Vale. Espera, espera, espera. Me está siguiendo Pokémon. ¡Pico afilado! ¡Eh, eh, eh! ¡Pico afilado es muy buen objeto! ¿Dónde está Pico afilado? No le he pasado. Aquí. ¡Ujo! Se lo damos a Pogasus y los ataques de volador de Pogasus ahora pegan más, eh. Cuidado. ¿Es por aquí? Lo estamos dando botas en círculo. Es que no quiero que me salga otro Curchitri de esos. Porque como no me deje escapar a una mierda de estas, pues... No quiero que Héctor muera, que lo acabamos de capturar. ¿Este qué dice? Bueno, entonces Pokémon conoce un movimiento que restablezca PS. ¿Viene a hablar conmigo cuando hayáis vencido a todos los entrenadores de la ruta 3? ¿Queda alguno? ¿Tenemos que ir aquí? ¿O esto qué es? Jardines de Melemele. Eso es una ruta, ¿no? Ah, no, que teníamos que ir aquí. Pues es una nueva ruta, ¿vale? ¡Ujo! Nebulilla, por favor, no hagas tonterías. Ah, Adri, Nebulilla se ha ido de la bolsa. Se ha salido de la bolsa. ¡Ujo! ¿Por qué habrá tenido que meterse en esa cueva? Ya pasamos muy alto el trabajo cuando sucedió el puente y ahora va y me hace esto. Como le saca, no le pasa porque con chavajes no va a poder hacer nada. No hay ningún movimiento para combatir. O sea, toca rescatarlo. No es mejor para entrenar a tuve que un buen cupón XP. Espero que te sea útil. Ahora obtendrás más puntos de experiencia. ¡Hostia! Pues sí que me será útil. Vale, primer Pokémon de esta ruta. A ver qué es. Un Soulsburg. ¡Hostia! Vale. Interesante. ¿Qué nivel está? Al 11. Vale. Te saco al Soulsburg para no hacerle mucho daño. ¿De él le puede plantar cara? Yo creo que sí. ¿De él puede aguantarlo bien? Vale. A ver qué nos hace de todas formas. Camuflaje. Se cambiará de tipo. A ver a qué tipo se pasa. Tipo planta. Ya era tipo planta, ¿no? El movimiento sísmico en teoría quita los PS que tenemos. Eso le vamos a quitar 10 PS. Creo que te querido nos afecta y seguimos. El movimiento sísmico no falla. Ojo. Vale. Bien. Vamos a meter otro movimiento sísmico con Abdel. Doble patada. Cuidado. Vale. Abdel lo aguanta bien. Vale. Mola. Oh. Evita el ataque. Vale. Sí que puede fallar el movimiento sísmico. Pensaba que no. Uf. Entonces hasta que esa arena no me molara. Vale. Le encartamos bien a Abdel. Uh. Media vida. Vale. Vamos a probar de tirarle una super. Por si es una flauta. Si no tenemos que meterle otro movimiento sísmico. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a Soulsburg. Capturete. Una. Dos. Tres. Sí. Soulsburg atrapado. Bien. Pues este Soulsburg se va a llevar el mote de Johnny. Muchísimas gracias. Johnny podría poner la serie. Te llevas este pedazo de mote. Vale. Abdel quiere aprender fortaleza. No. No. ¿Qué tenemos? Tres ataques. Nada. No. Mejor que no lo aprenda. Vale. Pues nada. Héctor 700. Hostia. Ok. Héctor. Atracción. Esto era de enamorar. ¿No? Ah, no. Lo de bajar el ataque. Nada. Hinchar los movimientos. Ula. Héctor. Aquí se acaba de hinchar. Tres niveles. Tú. Mote de Soulsburg. Sí. Hemos dicho. Johnny. Vale. Por aquí. Johnny. Ok. Ahora que ver. Es que Soulsburg también es tipo. A ver. Vamos a ver datos. Es que es otro tipo planta, tío. Normal planta. De momento lo vamos a dejar. En el PC. Enviarlo en la caja del PC. De momento lo vamos a dejar en el PC. Pero guay. A ver. Mira que tiene la manía de desaparecer cuando menos te lo esperas. Supongo que esa clase de persona que en cuanto vea algo que le llama la atención. Siente impulsor y aferrable. Hostia. Pero tu noviata de Javi no te has enterado, bro. Eh, vale. A ver que nada más nos puede haber salido. Hostia. Un Skullipit, tío. Skullipit me encanta, tío. Es de mis Pokémon bichos favoritos. Eh, ¿podremos subir? No, Skullipit es muy rápido. Eh, vamos con Pokazos y así de más. También le damos experiencia a Héctor. Porque de un golpe aéreo lo vamos a matar. Pokazos que está... Vale, aún le queda para subir. Tiene más que un pico de trozo venenoso. Envenenes. Bien. Golpe aéreo. Y el golpe aéreo este potenciado con el pico afilado debe ejecutar a Skullipit. Bien. Buenísima, Pokazos, tío. 445. A saber cuántos le da a Héctor, eh. 603. Héctor al 12. Bien, Héctor. Vale, pues espérate. Sé que Héctor ha subido al 12. Vamos a subir a Abdel también. Eh... No, objeto no. Quiero mover Abdel. Y ponerlo aquí. Vale. Eh, entonces... Vale. Eh... Quizá tendría que poner un repelente. Un Tailor. Eh, Abdel creo... Bueno, creo no. Abdel puede sobras con un Tailor. Vamos a meterle... No sé si pega más. ¿Qué pega más? ¿Agarre o...? Agarre cuánto pega. 55 y atadura 15. No, no. Agarre pega más. Vale, vamos a probar. Voy a meterle un agarre a Tailor. A ver qué tal. Ataque rápido. Joder. Y me mete un crítico, tío. ¡Ulo! Lo que le hemos probado, tú. Otro ataque rápido. Vale. Matamos a Hite de Hilo. Bien. 150 para Abdel. Bien. Vale. Y por aquí... Mayabol. Bien. Buena para capturar Pokémon tipo... Eh... Pues por aquí abajo. Sí, ese era... Era ese agujero, creo. Otro Salzburg. Vale. Tenía doble patada. Así que igualmente vamos a huir. No quiero arriesgarnos a un crítico o algo raro. ¡Ojo! Nos podemos meter. Gruta Unemar. Esto es una ruta. ¿Otra ruta nueva? ¿Pero cuántas rutas hay en este juego? Eh... Vale. Eh... Me da miedo, así que... Vamos a ponerle a eso, que al menos tiene más bien. Cuidado con la ruta. ¡Oh! Primer Pokémon de ruta. Un Goldin. Vale. Goldin evoluciona al 20, creo. Así que... Guay. A saber a qué puedo evolucionar a este Goldin. Eh... Vamos a tirarle del tirón a una super. Porque se... ¡Oh! Tenemos Mayaboll, es verdad. Vamos a tirarle Mayaboll. A ver si cuela. Vamos. Una. Dos. Tres. ¡Olé! Otro capturado. Habíamos cuatro capturas hoy. Vale. Pues este Goldin se va a llevar el mote de... Manlito. Muchísimas gracias, Manlito, por apoyar la serie. Te llevas este pedazo de mote. Guay, guay. Tío, es que todos los Pokémon ahora que pueden evolucionar. Es como... Quiero saber a qué evoluciona. Vale. Pues Goldin, sí. Le ponemos Manlito. Madre mía. Cuatro capturas hoy. ¡Uy! Hay un montón de rutas. O sea, no recordaba que hubiera tantas rutas y tan cerca. O sea, literal que... ¡No! Añadirlo a mí. No, de momento no. De momento no. Manlito, de momento te quedas en el PC, pero no te preocupes. Que en un futuro seguramente te sacamos. Vale. Pues la maya de bolón se ha ido, perfecto. Mira, la nebulilla. ¡Gosh! Vale. No sé... No sé... ¿Qué? No se está resultando fácil de atrapar, que se diga. Miria, ¿por qué no pones a prueba a este joven? ¡Hostia! ¡Combate! Entendido. Ya voy. ¡Hostia! A ver qué tiene. ¿Cuántos Pokémon tiene? Que no tenga seis, por favor. Uno. Miria de la unidad ultra. ¡Estaraptor! ¡Estaraptor! Al nivel 13 con intimidación. ¡Vualá! Somos súper débiles al volador, ¿eh? Vamos a sacar a Pokaxus. ¡Ustia! ¡Estaraptor! Quizá Pokaxus sube el 17, pero lo necesitamos por este combate. ¡Ataqueala! ¡Fua! ¡¿Qué?! ¡Ustia! Tenemos un problemón. ¿Cómo me ha quitado tanto? ¡Estaraptor! Doble equipo. Vale. Vamos a aprovechar para curar. Agua fresca. Vamos a meterle la agua fresca a Pokaxus. Doble equipo. Van dos. Vale. Por suerte tenemos el ataque de Pokaxus que no puede fallar. Golpe aéreo. Vamos a ver qué tal. Pero no sé, ¿eh? Me ha quitado mucho. Por favor, haz otro doble equipo. Gruñido. Vale. Nos baja un poco el ataque, pero bueno. ¡Fua! Vamos a ver. Golpe aéreo. Por favor, quítale bastante. Vale. No está mal. Ataqueala. A ver cuánto nos quita. 50. 28. Aguantamos otro ataque aéreo. Vamos. Golpe aéreo. Crítico o algo. Ataqueala. Aguántalo, 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 Pokaxus. Siete veces. Es que si tiene ataque rápido nos la lía, ¿eh? Vamos a rezar. Es que ha hecho gruñido. Ha hecho doble equipo y ha hecho ataque. Tiene otro ataque, tío. Pero es que si curo y me pega... No, es que nos lo tenemos que jugar. ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Ya lo sabía que tendría ataque rápido, tío. Y a ver quién saco, tío. Porque nos destroza. Lleva dos dobles equipos, ¿eh? Bleso. Vamos a sacar a Bleso. Demolición. No sé. Gruñido. Nos baja el ataque. El problema es darle. Tiene dos evasiones. Joder. Ataqueala. ¡Buah! Vamos, por favor, mátalo. No le quita una mierda. Ataqueala. Ataqueala. 29A. ¡Hola! No se ha quitado 18. Se nos lia un montón, ¿eh? Vale, vamos a parar de curar a Bleso. Uf. Es que todos somos débiles al volador, nuestro equipo. Vale, vamos a enchufarle otra poción. 36. ¿Cuánto nos quita? Nos quita 16. Aguantamos otro golpe, en principio. Es la tuya, Bleso. Si aguantas, aguanta, aguanta, aguanta. Acierta. ¿Cuántas pociones tenemos? 5. Tendremos otra oportunidad de que Bleso ataque. Una más solo. 25. Ataque rápido ha hecho. Vale. Creo que lo ha aguantado con 16, ¿eh? Doble equipo hace. Vamos, Bleso, por favor. Acierta. ¡Mátalo! Queda otro golpe. ¡Garra rápida! Por favor, Bleso, mátalo, por favor. ¡Lo mata! Lo mata. Pero no has perdido a Bokaxus, tío. Quiero llorar. ¿Por qué es tan difícil este bloque? No sé quién dijo que este bloque era súper fácil y que me lo iba a pasar súper fácil. ¡Joder! Pues aquí tenéis la prueba de que un Staraptor, porque teníamos muchas pociones, casi nos revienta el bloque. Sí, 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 supongo que no podemos olvidarnos de la chica. Cuando este pequeño percibe la más ligera amenaza, usa sus poderes y se teletransporta. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que el ultraumbral por el que escapa sigue de entrada a criatores peligrosos. Así que hay que estar preparados. Hostia, qué hija de su madre, tío. Me ha jodido que flipas. Sí, Cosmo, cabrón. Es que... Cosmo, sí. Voy a curar a tus Pokémon. Sí, ahora, ¿qué me sirve, tío? Oh, sabía que tendría ataque rápido. Es que lo sabía, tío. Que le quedaba solo un ataque y el ataque rápido lo sabía. Es que lo sabía, encima. Pero claro, si es que si saco a Kubori también le han partido la cara. Eso le han perdido la cara. Bueno, y gracias a agarrar rápida, si no... ¡No! ¿Cómo que combate contra tiro? No me jodas. Tres Pokémon Fletchings. Se nos va a liar, ¿eh? Vamos a meterle un golpe de cabeza. Ataque rápido. Por favor, dime que le quitas media vida. No. Crítico ha sido eso. Ataque rápido otra vez. Vale, otro golpe de cabeza. Vale, con un golpe de cabeza lo matamos, el último. Vale. Lo que pasa es que Blesho ha acabado todo el cabello de este combate. Le quedan otros dos. Vale. Llevamos XP. Timpol. Vale, contra Timpol. Tenemos que tirar de minio. No, tenemos a Abdel, tío. Abdel pega fuerte. De poder Abdel contra Timpol. Nivel 11. Mira, están al mismo nivel encima. Vale, vamos con agarre. Perfecto. Perfecto. Uf, canon. Vale, canon cada vez pega más fuerte. Cuidado. Vale, solo en teoría nos pega dos canon porque somos más rápidos que él. Así que agarre otra vez. Vale. Supersónico. Mierda. Abdel, confío en que no te pegues. Vamos, Abdel. Bien, Abdel, joder. Buenísima. Timpol fuera. Vale, solo le queda uno. Seedot. Vale, una bellotilla. Vale, vamos a sacar a Héctor. Así también gana XP. Y está a punto de subir al 13. Bien. Seedot al 12. Entonces, vamos a sacar... Es que solo era para que ganara experiencia realmente. Vamos a sacar a Abdel. Y Abdel creo que puede con un Seedot porque él es tipo bicho y Seedot es tipo planta. Fortaleza. Eso no mola. Lo bueno que tenemos movimiento sísmico. Vamos a probar que le quitemos de todas formas con un agarre. Y depende de lo que quitemos vamos con movimiento sísmico. Vale. Va a experimentar fortaleza, así que vamos a hacer eso. Movimiento sísmico. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Lo tiramos a las nubes. Vale, bien. Sí, sí. Tú haz fortaleza, crack. Madre mía, qué episodio más completo el de hoy. Joder. Pero no ganamos por desgracias, tío. O sea, íbamos bien de vida. 100 episodios, dos vidas menos. Ala. Por la cara. Así de fácil. Vale, movimiento sísmico. Y es que además, pensar si se acaba Facundo. Facundo se ha vuelto tipo planta. Así que de un ataque a la Facundo también se iba al pozo. O sea, que... No teníamos mucha alternativa, la verdad. Tartel al 12. Bien. Y Héctor al 13. Quiere prender voz cautivadora. Me mola. Un ataque de tipo Hada es importante. La verdad. Vale. Vamos profecía. Voz cautivadora. Perfecto. Y ganamos a Tilo. Uf. Pensaba que Tilo nos la guiaría más. Tilo tiene un equipo de mierda, la verdad. Genial. Ambos hemos logrado vencer a Pokémon Dominante. Sí, sí. Tilo, déjame en paz. Uf. Tú Tilo supera la prueba, ¿no? Enhorabuena. Sí, sí. En realidad, sí te agradece el Rowlet. Sí, sí. Rowlet. Claro. Rowlet. Sí, dejadme en paz, por favor. Hostia, ahora tocará. Uf. Tenemos que ver esto. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya molado un montón este episodio. Si es así, dejar un buen like. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos mañana con el próximo episodio. Chao.